Vamos con un anime el cual no se ha vuelto a hablar más, The Angel Next Door. Vamos a ver si habrá segunda temporada, su posible fecha de estreno y qué podemos esperar de este anime. Además, también por dónde debemos leer el manga tras la finalización de su primera temporada. Pero antes te recuerdo que te puedes suscribir al canal para no perderte nada acerca sobre el mundo del anime. También en los comentarios me puedes dejar cualquier idea para hacer un vídeo o tus dudas que te los resolveré rápidamente. Bien, dicho esto, hoy me siento tal que así. Bien, pues pachuru pachuru, vamos con toda la información. Y es que a pesar de que la serie recibió grandes elogios de la audiencia, el estudio proyecto número 9 responsable de su creación aún ha anunciado una continuación. Debido a la falta de un anuncio es difícil decir si este anime The Angel Next Door tendrá una segunda temporada. Pero bueno, vamos a investigarlo. Material de origen hay suficiente el cual adaptar al anime, ya que han adaptado 4 volúmenes de la novela ligera y hay un total de 8 publicadas. Además, inmediatamente después de que se mostró el episodio final en la página oficial del anime, en Twitter se publicó este tuit, el cual dice Este anime terminará por ahora, pero el original continuará. Continúa apoyando la historia de estos dos desde el volumen en adelante. Basado en esto es bastante difícil saber si el anime lanzará una segunda temporada o no. Sin embargo, el 8 de octubre de 2023, sí, aún queda bastante, hay un evento planeado para El Angel, que muy probablemente dará información sobre la continuación de la primera temporada. Es decir, hablará sobre la segunda temporada casi seguro. Yo creo que si tuviese que daros una fecha de estreno os diría que sería para finales de 2024. En octubre anuncian que la segunda temporada está en producción y ya se emite finales de 2024. Tiene pinta que los tiros van por ahí. Vamos con la siguiente pregunta y es por dónde debéis leer el manga tras la finalización de la primera temporada. Vale, manga no es, es una novela ligera y debéis empezar a leer desde el volumen número 5. La primera temporada ha adaptado los primeros 4 volúmenes, así que debéis de leer desde el volumen número 5. Y tenéis hasta el volumen número 8 de historia, tenéis 4 volúmenes por leer. ¿Qué podemos esperar de la segunda temporada? Cuidado que hay mini spoilers, ¿sero? Y es que en la temporada 2, Amane y Mahiru finalmente comenzarán a salir, serán novios. Y aunque las cosas serán un poco incómodas al principio, poco a poco aprenderán a lidiar con la nueva dinámica en su relación. Mientras tanto, también tendrán que ser valientes con su relación cuando se conviertan en un tema candente de conversación para sus compañeros de clase. Afortunadamente, durante las vacaciones de verano, la pareja tendrá la oportunidad de permanecer juntos en la casa de los padres Amane. En la temporada 2, la pareja no solo creará recuerdos duraderos e inolvidables, sino que Mahiru también ayudará a su novio a superar algunos amargos eventos pasados que lo han preocupado durante años. Mahiru también conoció mejor a los padres de Amane, quienes estamos felices de pasar más tiempo con ella. Amane desarrolló un nuevo sentido de gratitud por tener a Mahiru en su vida y prometió protegerla aún más a partir de ahora. Y bueno chavales, si te ha gustado el vídeo deja tu like, suscríbete como siempre os digo y nos vemos en el siguiente.